Música Los restaurantes de Noblario de Temolipa ya se encuentran listos para el festejo del Día de Acción de Gracias que aunque es una tradición americana se ha adoptado en esta frontera por su cercanía con Estados Unidos para eso estarán preparando distintos menús y el platillo fuerte que es el pavo con lo que esperan buenas ventas para esta semana Obviamente venimos con lo de los pavos para lo que es la cena de Tanguyben esto viene muy fuerte ahorita con todos los restauranteros ya empezamos ahí con unos menús y ofreciendo los famosos pavos, los paquetes de pavos que vienen a precios muy considerables desde 1800 pesos hasta 3500 pesos que ya son pavos muy grandes para 8 o 10 personas para una familia eso es para nosotros ahorita lo que tenemos en puerta Otra de las ventajas es que también los restaurantes participarán en el Buen Fin 2023 por lo que esperan también buena derrama económica Y esperando que obviamente con lo del Buen Fin también salir beneficiados ya tenemos por ahí algunos socios que me están diciendo que sí participen que sí van a participar, nos vamos a poner ya de acuerdo con Canaco que es la que trae este proyecto y yo creo que ya para este fin de semana podemos empezar a publicitar los restaurantes que van a participar Los fines de semana son los días con mayor venta para los comercios aseguran autoridades por lo que están innovando en la atención para los comensales Pues mucha iniciativa de ofrecer más al cliente estamos viendo que los fines de semana es cuando tenemos más asistencia entre semana tenemos muy baja asistencia pero sí esperamos que este repunte de ventas y esta circulación de efectivo que viene dentro del Buen Fin pues nos beneficia a nosotros también Para este cierre de año los restaurantes esperan mejorar las ventas ya que viene la temporada navideña Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias Abdi, El Pérez Ibarra